Más de 40.000 temporadistas escogieron la Colonia Tobar como una de las opciones preferidas para disfrutar del asueto de la Semana Mayor. Este destino turístico representó una de las principales alternativas para el disfrute gracias a su agradable clima, paseos a caballos y deliciosas fresas con crema. Estamos aquí en la Plaza Bolívar de la Colonia Tobar, en este pueblo llamado la Alemania de Venezuela, durante la Semana Santa, Aragua 2014. La Secretaría de Turismo está apoyando todas las tradiciones propias de cada municipio para así poder impulsar lo que es el turismo en esta Aragua potencia. La idea sería que todos estos municipios con las tradiciones se puedan exaltar y de esta manera hacer rutas turísticas que le permitan a los visitantes conocer cada uno de estos espacios. Durante toda la semana se movilizaron más de 9.000 vehículos que se trasladaron gracias a la labor realizada por los cuerpos de seguridad para garantizar el disfrute de los vacacionistas. ¡Gracias!